Nos va a hablar el doctor Frisby de un tema que es muy común, que son las anemias, incluso es muy común pensar, o bueno, se pensaba, o ya no, que la gente gordita o con sobrepeso no podía tener anemia, y cual, fíjese que sí, que puede haber gordos anémicos y personas, incluso que pueden verse muy saludables, que pueden eventualmente enfrentar este tipo de problemas. A ver mi doc, ¿ya está? Ahora sí, creo que sí mi doc, ya está ahí correcto. Muy bien, ahí probamos, se escucha perfecto. Perfecto. Buenos días nuevamente a todos. Mira, sí, es muy cierto lo que mencionas, Jorge, la gente pensaba que la gente gordita no tenía anemia, porque una de las causas más frecuentes de anemia es la desnutrición. Acuérdense que ya hablamos que incluso la desnutrición es la causa más frecuente de inmunodeficiencia, no es la infección por VIH. Pues en todo el mundo la causa más frecuente de deficiencia inmunológica, de anemia, es desnutrición. Y es por eso que la gente en su mente relacionaba a una persona gordita como una persona que no podía tener anemia. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que incluso ahora las mencionamos como anemias. La anemia en realidad no es una enfermedad, la anemia es un signo clínico, es algo que nosotros encontramos con base en un examen de laboratorio, que sospechamos por algunos síntomas que el paciente tiene. Pero la anemia no es una enfermedad, es solamente un síntoma clínico, es un hallazgo clínico que encontramos cuando hacemos una exploración física. Y la anemia se puede definir de tres maneras. La anemia es la, funcionalmente una anemia es la pérdida de la capacidad de transportar oxígeno en un individuo. O sea, nuestra sangre, los glóbulos rojos de la sangre, los eritrocitos, porque son rojos, eri quiere decir rojo, eritro, y citos son células. Las células rojas son las que transportan el oxígeno. Y es por eso que una persona que tiene anemia se pone pálida, porque deja de tener oxígeno y deja de tener este tono rojo de la sangre. Y es por eso que la gente se siente cansada y todo eso. Pero esa es la descripción funcional de las anemias. Ahora, la función celular de las anemias es que es la disminución de la cantidad de eritrocitos. El número de eritrocitos que tenemos en la sangre, que les digo, son los glóbulos rojos, los leucocitos. Leuco viene como de leche, porque son blancos. Entonces, por eso se llama leucemia, leuquemia, porque son muchas células blancas. Esos son los glóbulos blancos. Y la otra parte son las plaquetas. Esas son las tres células que componen, que están flotando en la sangre. Hay unas células plasmáticas, en fin, pero en general ese es el mayor pool de células que encontramos. Los glóbulos rojos tienen la finalidad de transportar oxígeno principalmente. También se define anemia como una disminución en la cantidad de la hemoglobina, que es la proteína específica dentro del eritrocito, que es la que transporta el oxígeno. Por eso, cuando a ustedes les entreguen su hoja de los resultados del laboratorio, ahí ven que dice eritrocitos, hemoglobina, y encuentran otro valor que dice hematocrito. El hematocrito no es otra cosa más que el porcentaje de células rojas principalmente que hay en la sangre. Hay un porcentaje muy chiquito de células blancas, pero en realidad están hablando de las células rojas. Y cuando este hematocrito, este porcentaje de células que están flotando en el agua, en el plasma, en todo el plasma, en todo el líquido plasmático, se disminuyen, decimos que el paciente tiene anemia. Esas pueden ser las tres definiciones celulares de una persona que tiene anemia. Porque, por ejemplo, esta última del hematocrito, y lo vamos a mencionar más adelante. Hay pacientes que tienen algunas condiciones, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas en realidad no tienen anemia, tienen una dilución de sangre. Entonces, la gente piensa que es normal tener anemia durante el embarazo, pero lo que pasa es que proporcionalmente se aumenta la cantidad de plasma que se produce. O sea, el agua en el que están flotando las células rojas se incrementa mucho más que la producción de células. Entonces, por eso hay algo que nosotros llamamos anemia fisiológica del embarazo o anemia normal del embarazo. Ese sería un claro ejemplo de cómo se disminuye el hematocrito, es decir, el porcentaje de células rojas. Pero esto en realidad no es una enfermedad. Lo que está sucediendo aquí es que la paciente embarazada normalmente, habitualmente, fisiológicamente, produce muchísimo más líquido plasmático que células rojas. Ya lo vamos a platicar un poco más adelante. Entonces, teniendo todas estas variables, la gente se podría confundir y diría, bueno, y entonces, ¿cómo mido una anemia? ¿Cómo sé que una persona tiene anemia? Hay una convención, hay un acuerdo clínico en el cual nosotros definimos anemia basados en la concentración de hemoglobina. Nosotros tomamos el valor de hemoglobina de una persona y entonces ya decimos si tiene o no tiene anemia. Los valores que nosotros utilizamos para decir que una persona tiene anemia depende de si es hombre o mujer. Y si es mujer, depende si está en edad reproductiva o en edad fértil o si es una mujer que ya es postmenopáusica. Y la explicación de esto es que en una mujer que tiene su ciclo menstrual cada mes y está perdiendo sangre, es decir, tiene una hemorragia programada mensualmente, cíclica, se espera que esto disminuya la cantidad de sangre en una mujer. Y es por eso que se baja solamente un gramo. La cifra normal para hombres y mujeres postmenopáusicas es de 13 gramos de hemoglobina. Son 13 gramos por decilitro de hemoglobina. Y en las mujeres que están en edad fértil es de 12 gramos por decilitro. No es tan diferente, pero sí varía. Y esto es en base a que las mujeres están presentando su ciclo menstrual cada mes. Las causas. ¿Cuáles son las causas de la anemia? Las causas de la anemia se pueden dividir en tres grandes grupos para poder entender qué es lo que causa que un paciente tenga anemia. Podemos dividirlas y entenderlas por el origen de la anemia. Puede ser que un paciente tenga, de manera muy lógica, pocos eritrocitos, poca hemoglobina, que su cuerpo esté produciendo poca hemoglobina. O puede ser que esté perdiendo sangre. Entonces puede ser que tenga una hemorragia que no nos hemos dado cuenta. Es muy frecuente que un paciente, por ejemplo, tenga una hemorragia de tubo digestivo, lo cual es, pueden tener una úlcera que está sangrando o una gastritis erosiva que está perdiendo sangre crónicamente. O pueden tener algo que se llama enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca lo que hace es que irrita, inflama mucho el intestino. Y el intestino es muy delgadito y sangra con mucha facilidad. Y son pacientes que tienen sangrado crónico. Incluso nosotros en la oficina les hacemos una prueba a través de un tacto rectal. Se toma una muestra de excremento, se pone en una cintita y ahí reacciona. Así es que hay sangre en las evacuaciones. Y eso se utiliza como una prueba de tamiz para ver si tenemos que hacer otras pruebas más adelante. Entonces es muy importante darnos cuenta si el paciente no está perdiendo sangre. La segunda manera de clasificar las causas de la anemia es por la forma de los eritrocitos. Ustedes han oído seguramente o han leído su reporte de laboratorio. Y ahí puede decir datos de anemia microcítica hipocrómica. ¿Eso qué quiere decir? Microcítica quiere decir que las células son chiquitas. Hipocrómica quiere decir que están muy pálidas, que la concentración de hemoglobina es muy baja. No es tan difícil entenderlo. Entonces si estamos considerando nosotros la forma de los eritrocitos, cómo están formados, decimos que puede ser microcítica, que son las células que tienen menor tamaño, las células que son de normal tamaño, que es normocítica, o células muy grandes, que son macrocíticas o megaloblásticas, también se les puede llamar. Entonces esta es la manera de clasificarse. Y la tercera forma de clasificar las anemias, puede ser que un paciente tenga una anemia aguda, que la causa más frecuente es una hemorragia aguda, o puede ser que el paciente tenga una anemia crónica, que una de las casos más frecuentes es que el paciente esté sangrando de manera crónica. Algo muy frecuente son las mujeres perimenopáusicas, por ejemplo, que tienen miomas o que tienen algún tipo de trastorno hormonal que las hace que estén sangrando de manera muy irregular y están presentando este tipo de anormalidades de manera crónica. Crónica es más de tres meses, porque excede un ciclo de producción de la sangre, porque la vida media del eritrocito, y ya lo habíamos platicado esto, es alrededor de 135 días. Entonces si excede un ciclo de vida de los eritrocitos, ya lo podemos llamar que es una anemia crónica. Ahora, las causas más frecuentes, como les decía, de las anemias es la deficiencia de hierro. Los pacientes que tienen deficiencia de hierro son los pacientes que con mayor frecuencia presentan anemia. Ahora, hablando un poquito de epidemiología, de salud pública, del 30% de la población, el 30% de las personas en todo el mundo, en promedio, tienen anemia. Lo grave de esto es que encontramos diferencias que son terribles. Por ejemplo, si nosotros hacemos determinaciones de anemia en poblaciones urbanas, de alto nivel socioeconómico, encontramos que la frecuencia de la anemia, más o menos, es como del 3 al 5%. Pero si nosotros nos vamos a zonas marginadas donde la gente es pobre y vive en pobreza o pobreza extrema, las cifras de anemia se disparan hasta el 65%. Entonces son rangos muy diferentes y desde luego están relacionados con la mala nutrición y los malos cuidados. Y además, muchas veces la gente tiene en algunos pueblos, por ejemplo, yo me acuerdo de algunos pueblos de México cuando yo hacía misiones, iba a los pueblos de México, a los niños en algunos lugares de Oaxaca o de Chiapas, a los niños a los 4 años, a los 3 años, incluso yo vi niños que ya les daban alcohol para que bebieran alcohol, para que no estuvieran llorando y diciendo que tenían hambre. Entonces los mantenían alcoholizados, los mantenía borrachos a los niños para que no pidieran alimentos. Y esto no es poco frecuente, no es poco frecuente. Es una realidad que todavía supongo que existe en nuestro país. Hace muchos años desafortunadamente no tengo la oportunidad de ir a esas misiones, pero ya lo recuperaré en el futuro. Pero me acuerdo muy bien que esas personas, pues es lo que hacían con los niños y pues bueno, su expectativa de vida se disminuye, porque además de estar mal nutridos, el alcohol también es un factor importante para la disminución de proteínas y de cualquier cosa que pudiera el niño estar comiendo, para hemorragia del tubo digestivo. Entonces realmente es una realidad terrible. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre una parte donde se tira la comida porque no se la quieren comer y en la otra es un lugar donde la gente pues realmente vive por inercia o por, como dirían, por la buena de Dios. Entonces el origen, lo que nosotros decimos, la etiología de las anemias se clasifica en base a lo que yo les platicaba como las causas porque no se produce suficiente eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es la proteína que está encargada de vincularse con el oxígeno y transportarla. Fíjense que hay un sistema muy inteligente. Cuando la arteria que está entrando al riñón, a lo que se llama el glomérulo, está entrando al riñón, ahí hay un grupo de células que detectan cuál es la concentración de oxígeno que está transportando esa sangre. Si la concentración de oxígeno es muy baja, ese aparato yuxtaglomerural que se llama detecta eso y entonces incrementa la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace va a la médula ósea e incrementa la producción de glóbulos rojos. Seguramente ustedes han oído hablar de la eritropoyetina. Es lo que los ciclistas, por ejemplo, Lance Armstrong se inyectaba, que lo conocen como el EPO, que está prohibido por el antidoping, porque esto incrementa de manera muy importante tu transportación de oxígeno y te cansas menos. Fíjense que hay unos, les llamaba mucho la atención a algunas personas que iban a escalar el Himalaya, por ejemplo, que los Sherpas, los indígenas que viven ahí en Nepal, en la parte baja del Everest, ellos no utilizaban o no necesitaban utilizar oxígeno y subían a gran altitudes. Claro, no llegaban hasta arriba del Everest, pero casi. O sea, llegaban a unas altitudes que ninguna otra persona los toleraba. Y se les hicieron estudios a estas personas y muy probablemente por una mutación genética de adaptación, ellos tienen una capacidad en las mitocondrias celulares, tienen un número mayor de mitocondrias. Entonces ellos tienen una capacidad de transportar oxígeno de manera mucho más eficiente en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Entonces hay un libro incluso de esto, de explican cómo los Sherpas, por qué ellos no necesitan oxígeno. Entonces el transporte de oxígeno es fundamental y así es como se estimula. Entonces cuando este mecanismo que ya les expliqué, que se detecta la baja de oxígeno en el aparato yuxtaglomerular, no manda la señal a la médula ósea y no se producen glóbulos rojos, el paciente presenta anemia, las personas presentan anemia. Hay otras enfermedades en las cuales este aparato yuxtaglomerular no sirve y entonces no se produce el eritropoyetina y por lo tanto el paciente tiene una producción deficiente de células. Y esto se relaciona con enfermedades tan frecuentes como por ejemplo hipotiroidismo, pacientes que no les funciona bien la tiroides, pacientes que tienen otras enfermedades más complejas, la hipófisis y todo esto también. También pacientes que también les funciona mucho la tiroides, fíjense esto es muy curioso, los pacientes que les funciona poco la tiroides no producen glóbulos rojos, a los pacientes que les funciona de más la tiroides, o sea los hipertiroideos, lo que hacen es que producen más plasma, o sea más agüita como las embarazadas y se diluyen los glóbulos rojos, entonces esto es una falsa anemia. También hay pacientes, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de anemia por falla en la función del riñón son los pacientes que tienen insuficiencia renal y ustedes se acordarán que ya hemos revisado que las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal en México son diabetes e hipertensión. Entonces tenemos muchísima gente que por diabetes e hipertensión tiene insuficiencia renal crónica y por lo tanto tienen anemia crónica. Entonces si se fijan, como lo decía alguien aquí en el chat hace ya algún tiempo, ya están aquí aprendiendo medicina, al rato me los llevo al consultorio para que me ayuden. Entonces así van aprendiendo. Y hay enfermedades muy graves también como algo que se llama anemia plástica, o sea la médula ósea ya no responde, aunque sí se produce eritropoyetina, pero la médula ósea ya no responde. Y fíjense bien lo que les menciona, otra causa de deficiencia en la producción es pacientes que tienen inflamación crónica, inflamación crónica no solamente del intestino, pero de todo el cuerpo. Pacientes que tienen inflamación crónica por alguna razón o dolor crónico con un proceso inflamatorio como dolor crónico de espalda, producen una sustancia que se llama interleucina y la interleucina bloquea también la producción de sangre. También hay pacientes que tienen producción de sangre que no es efectiva, hay otro tipo de enfermedades en el defecto de la forma de las células, de por ejemplo la hemoglobina, hay unas enfermedades que se llaman talasemias, que es la deficiencia de la hemoglobina 1A, que es la más frecuente. En fin, pacientes que tienen enfermedad celíaca también tienen este problema y pacientes que tienen problemas de absorción intestinal deficiente que se puede presentar en niños, por ejemplo, en niños que tienen desnutrición, eso es lo que sucede, o hay pacientes que tienen hemorragias intestinales por consumo de alcohol o porque tienen una dieta deficiente en hierro, gente que come muchos, por ejemplo, una dieta de tortas de tamal, ¿cómo les dicen? Las guajolotas, creo les dicen, ¿no? Sí, esas son las guajolotas, ¿no? Porque las guacamayas son las de león, que son las de chicharrón con bolito, creo. Entonces, si alguien que no come alimentos ricos en hierro, pues bueno, va a tener una producción deficiente porque no tiene con qué construirla. Sí, o la parasitosis, doctor, nos dicen aquí también, ¿no? Puede ser causa de anemia. Los parásitos perforan la mucosa intestinal y causan un sangrado crónico. Entonces, hay mucha gente que dice, hay gente de los pueblitos que dicen, no, es que las amibas le están comiendo la sangre. No, en realidad las amibas no son hematófagas, ni los parásitos, ni la yardia, ni la solitaria, ni las lombrices son hematófagas o no comen sangre. Lo que pasa es que perforan la mucosa intestinal y causan sangrado. Y esa es la verdadera causa, ¿no? Entonces, también hay un grupo de medicamentos que bloquean el ácido fólico y el ácido fólico es un componente muy importante del ciclo de producción de la hemoglobina. Y entonces, es muy importante. Les decía, digo, hay muchísimas causas, pero no es una clase de hematología. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta que un paciente puede tener cualquiera de esta larga lista de enfermedades que les he resumido? Pues porque los pacientes llegan al consultorio con síntomas. O bueno, son pacientes que nos los llevan porque, ah, qué doctor, es que está muy débil, está muy pálido y se desmaya, o la he visto que no estudia, o en fin. Entonces, los síntomas más frecuentes es algo que nosotros conocemos como astenia, que no es otra cosa más que debilidad. Los pacientes se presentan con mucha debilidad, con ganas de no hacer nada, se presentan con dificultad para respirar, o más bien, respiran, pero insuficientemente. Y lo que pasa es que, bueno, no tienen la suficiente cantidad de oxígeno, no porque sus pulmones tengan un problema, sino porque su sangre no le está transportando suficiente cantidad de oxígeno. Los pacientes, desde luego, tratan de equilibrar esta pérdida de transporte de oxígeno, acelerando la frecuencia cardíaca, entonces tienen taquicardia. Son pacientes que tienen más de 90 latidos por minuto, que eso ya es considerado una taquicardia. Hay pacientes que incluso pueden tener dolor en el pecho, como si estuvieran teniendo un infarto. Hay pacientes que tienen algo que se llama claudicación intermitente. La claudicación intermitente no es otra cosa, más que cuando camina la gente le duelen muchísimo las piernas, les duelen de una manera muy importante. Entonces, es muy importante determinar que los pacientes tengan un porcentaje, un volumen de sangre correspondiente a su peso corporal, que no es poco frecuente que los pacientes no lo tengan. Doctor, nos preguntan aquí sobre la donación de sangre. Digo, esto es, pues hasta los médicos te dicen, cuando vas a donar sangre te dan a veces algunas pastillitas con hierro y te recomiendan no hacerlo de manera tan seguida. Creo que son dos veces o tres por año, ¿no? Lo que puede uno hacer de donación de sangre y una limitación, creo que son 450 mililitros, ¿no? Lo máximo que puede uno donar. Depende de cada paciente. Depende de cada paciente. No es algo así estándar, que no hay recetas. Pues cada paciente se le toma y bolsas de diferente tamaño. Y sí, lo que sucede es que tú debes de tener un examen preliminar para saber si eres candidato o donador, se te hace un interrogatorio. Y bueno, ahora que lo mencionas, la semana pasada, exactamente hace una semana, fue el Día Internacional de la Donación de Sangre. No sé si lo comentaron aquí en el programa, pero exactamente hace una semana fue el Día Internacional de la Donación de Sangre, porque es algo que se necesita y es muy importante. Y como les explicaba, Jorge, acuérdense, la sangre se está produciendo, se está renovando cada 130 días, más o menos, cada 135 días. Tenemos una nueva línea de producción de eritrocitos. Entonces, prácticamente nosotros pudiéramos donar sangre cada dos ciclos de estos, que son cada 260 días, es decir, con una o dos veces al año que donáramos sangre, sería más que suficiente para que los bancos de sangre estuvieran sin ninguna necesidad de emergencia. Pero pues bueno, desafortunadamente la cultura de la donación. Y donar no causa anemia, doctor, ¿no? No causa anemia necesariamente donar sangre, ¿no? No, no, digo, va a causar una disminución de 450. Fíjate, ¿cómo podemos saber cuánta sangre, cuánto tenemos, cuántos gramos de boca, qué volumen de sangre tenemos nosotros? Y hay una fórmula muy sencilla. Del 7 al 8% del peso corporal de una persona está considerado por volumen de sangre. Ese es el volumen de sangre de una persona. Entonces, una persona, vamos a decir, de 80 kilos, tiene más o menos como unos 560 mililitros de sangre en su cuerpo. Entonces, entre 500 y 650, 620, más o menos por ahí. Entonces, ese es el volumen esperado de sangre. Si a ti te quitan más o menos, este, digo, perdón, 4 litros 800, 4.8 litros, este, perdón, si a ti te quitan 500 mililitros, en realidad el porcentaje es muy bajo. Te están quitando el 10% o el 8% del volumen de tu sangre, ¿no? Entonces, les repito la fórmula. El 7% de tu peso, o sea, si tú pesas 8 kilos, tienes 5 litros 600 de sangre por el mínimo. Ese es el mínimo que tú tienes. Entonces, si te quitan 300 mililitros, en realidad te están quitando el 5% de tu sangre. Eso no te causa anemia. Para que tú digas que una persona tiene anemia, necesita perder más o menos el 40% del volumen de sangre que normalmente debe tener. Entonces, si te quitan el 5% con una donación, estás perfectamente en el terreno de la salud, de salud, de estar saludable, ¿no? Oye, y una creencia que he escuchado, ¿pueden las anemias derivar en una leucemia o no tiene nada que ver el asunto? No tiene absolutamente nada que ver. Eso lo dice la gente para no donar sangre. Acuérdense, la leucemia no es otra cosa más que que la sangre se hace blanca. O sea, nosotros centrifugamos la sangre y vemos que la franja blanca de la sangre es mucho más gruesa que de lo que nosotros esperaríamos. Si ustedes toman un tubo de estos con los que le sacan sangre para el laboratorio y lo ponen en una centrífuga a girar, se van a dar cuenta que hasta el fondo, obviamente, como son más pesados, hasta el fondo del tubo, se van a ir todas las células rojas. Y entonces, el tamaño de esas células rojas, les decía, más o menos es como del 50% de todo lo que hay en el tubo. El otro 50% es líquido plasmático. Y encima, como una capa muy delgadita, vemos una natita blanca. Esos son los leucocitos. Un paciente que tiene leucemia, prácticamente, pues vemos una nata blanca que es casi del mismo tamaño que de la parte roja. Entonces, por eso es que se dice leucemia, porque la sangre se vuelve blanca. Entonces, no tienen nada que ver. Son dos líneas diferentes de producción celular y las leucemias tienen su origen bien identificado, bien determinado. Incluso hay unos que tienen un componente genético muy importante. Y el tomar sangre en un paciente no tiene ninguna relación con presentar ningún tipo de enfermedad posterior. Si no, bueno, pues no sería tan frecuentemente hecho esto. Entonces, para hacer el diagnóstico de la anemia, lo que necesitamos es hacer una biometría hemática es decir, tomar la sangre roja y analizarla. Y es una biometría hemática completa. ¿Completa qué significa? Que todos estos componentes que yo les he explicado, el hematocrito, la concentración media de hemoglobina, la concentración media de corpuscular, todos estos componentes se tienen que desdoblar para que nosotros nos demos cuenta qué tipo de anemia es y muchas veces leyendo ya nos podemos imaginar junto con los síntomas de los cuales se queja el paciente. Nosotros juntamos toda esa información y podemos llegar a un diagnóstico presuntivo que luego confirmaremos y le daremos tratamiento. El tratamiento no va a ser otra cosa que tratar la causa que está dándole la anemia al paciente. Las transfusiones de sangre solamente se utilizan en casos muy extremos, en pacientes que ya no pueden ser funcionales, pero en realidad lo que se tiene que atender es la enfermedad que está causando la anemia. Como les decía, pues si está relacionado con diabetes o hipertensión, pues ahí está lo difícil porque los pacientes deben de tener buen control de su diabetes, buen control de la hipertensión y si ya hay un daño renal, es una anemia que va a ser crónica irreversible y se van a tener que establecer otras estrategias de tratamiento crónico. Pues ahí está, doctor, ahí está un tema interesantísimo. Desafortunadamente, pues la anemia está íntimamente relacionada en países como el nuestro y en otros con condiciones sociales precarias, pues con la pobreza, los malos hábitos alimenticios y para ello, pues los niños hay que estar muy atentos de esa alimentación sana. Hay alimentos que son muy recomendables, en hierro decía que sale aquí, te dan de comer lentejas después de la donación, si hay la lenteja, el frijol, la misma carne roja. Oiga, y los casos que se presentan de anemia también en muchos veganos o en muchas personas que hacen dietas muy estrictas, ya hay consciencia, eso ya no es una cuestión de pobreza, sino de decisión que muchas veces carecen de todos los elementos que se necesitan para una alimentación balanceada y es una anemia provocada por ellos mismos, ¿no? El componente nutricional en el que tienen más deficiencia las personas que son veganas o que son vegetarianas o lacto-obo-vegetarianas y todo este tipo de cosas. Incluso hay estas variaciones de lacto-obo-vegetarianas que toman lácteos, huevos y vegetales, no comen ninguna otra cosa. La deficiencia más frecuente que ellos tienen es la deficiencia de vitamina B12. Hay otras, pero esa es la más importante y lo grave de esto es que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 tienen una anemia de células grandotas que se llama anemia megaloblástica y, bueno, pues una anemia tiene deficiencia para la transportación de oxígeno. Entonces, por eso es muy importante. Las dietas veganas no son malas, o sea, todas las dietas son buenas. Yo soy un firme creyente que hay que comer de todo, hay cosas que hay que comer muy poquito y hay cosas que puedes comer un poquito más, pero yo no soy de esos que, ¿sabes qué? Voy a hacer la dieta cetogénica y ahora voy a hacer la dieta vegana y ahora voy a hacer la dieta de la coliflor y ahora voy a hacer la... Eso es, no sé, son modas o son ideas que tiene la gente, pero en realidad si una persona va a hacer una dieta de cualquier tipo, de una deprivación nutricional de algún grupo o algún tipo de alimento, yo les recomiendo que vayan a ver a un nutriólogo y reciban orientación, porque si van a decidir ser veganos, pues digo, la verdad es que la deficiencia de vitamina B12 se arregla de una manera tan sencilla como ir a la tienda de las vitaminas y sacar unas vitaminas y tomárselas. No hay mayor problema que hacer eso y no se lleva más que eso. Muy bien, doctor. Pues excelente, como siempre, la participación y muy ilustrativa. Gracias al doctor Frisbee. Dice, muy bonita corbata. Y ya vieron por ahí también a Pedro que anda saludando. Sí, anda por ahí Pedro. Pedro, ven para acá. Para que salude a la auditoría, siempre ahí contigo. Es que anda con las ardillas ahora, Pedro. Ah, mira. Anda con las ardillas, en el jardín de atrás hay ardillas y le gusta corretear. Ahí andaba ya. Pues muchísimas gracias, querido doctor, como siempre. Ahí está ya, míralo. Ahí está ya, Pedro a cuadro. Saludos, Pedro. Y ahí sí le hablas en español o en inglés o es bilingüe. En los dos, es bilingüe. Ah, míralo. Excelente, Pedro. Saludos de parte de todo el auditorio y nuestro agradecimiento, como siempre, querido Doc. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Gracias, igualmente para ti. Ya sabe, queridos amigos, los temas que quieran que el doctor Frisbee aquí nos haga el favor de ilustrarnos y desmenuzarnos, él siempre está con ese interés. Muy interesante, como siempre dice Gaby González, que sale y terza y...